Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16. Iniciando en el versículo 10, y voy a leer un poco más de lo habitual. Después fue el rey Acaz a encontrarse a Tiglath-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio al rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus oblaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. Y hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová. Y lo puso al lado del altar hacia el norte. Quiero usar como tema, mientras predico unos momentos, el nuevo altar y el antiguo altar. El nuevo altar y el antiguo altar. Inclinen sus rostros por favor, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo pido que nos ayudes a ministrar tu palabra y decir esto que tenemos que entregar a este pueblo. Creemos que tú nos has entregado este mensaje y yo te pido ahora que nos ayudes a entregarlo. Y ayudes al pueblo a escucharlo y entenderlo. Y lo pido todo en el gran nombre de Jesucristo y todos dicen amén y amén. Acás vivió aproximadamente 750 años antes de Cristo. Él vivió unos 250 años después de David. Él tuvo el privilegio de tener durante su reino. Él murió a los 36 años de edad. Él fue uno de los hombres más malos que estuvo en el trono de Judá. Y él tuvo el privilegio de tener uno de los grandes profetas, uno de los más grandes profetas. Que le ministró a él el gran profeta Isaías. Hay probablemente muy poco que se puede decir de un profeta que sea bueno que no se pueda decir de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Ni hermosura que le veremos. Más sin atractivo, hablando de Jesucristo. Más ni atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, todos nosotros nos descarriamos como ovejas! Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al mataredo y como oveja delante de su tranquilador se enmudeció y no abrió su boca. Nadie habló del Mesías y su venida, nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Isaías. Y se para entre Acas y da la gran profecía. La mayor profecía tal vez que se había entregado cuando dijo, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre Emanuel. ¡Gloria a Dios! Él tuvo el privilegio, Acas tuvo el privilegio. Su nombre realmente era Joacás, pero el Espíritu Santo quitó las primeras sílabas y quedó Acas. Solamente Acas. Joacás significa Dios es mi posesión. Acas simplemente significa posesión. Él había rechazado a Dios. Él tuvo el privilegio de tener a este gran profeta ministrándole a Él, pero realmente no le ayudó mucho. Le voy a decir lo siguiente. La iglesia, el mundo de la iglesia hoy en día en todo el mundo en este momento, tiene el privilegio, gracias a Dios, de tener el mensaje de la cruz predicado a ellos. Como no creo que se ha predicado desde que el apóstol Pablo lo predicó. El privilegio está presente. Nosotros no debemos tomarlo ligeramente, no debemos tomarlo a la ligera. Es un privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué es que las personas cuando tienen tal oportunidad como la que tuvo Acas, no viven para Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Esaú que dijo no a Dios y Jacob, su gemelo, le dijo sí? ¿Qué es lo que pasó con Esaú que hizo haber aceptado el sacrificio de Dios? Y su hermano Caín lo rechazó. Eran hermanos, eran la misma sangre. ¿Qué hizo que esto sucediese? ¿Por qué es que algunos de ustedes aman a Dios supremamente y espero que todo sea así? Y algunos de sus seres queridos, hermanos, hermanas, familiares, hijos, expresan ningún amor en lo absoluto. Uno de los problemas, son muchos, pero uno de los problemas es, debido a la caída, cada uno quien no conoce al Señor está espiritualmente ciego. Escuchan, Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar el corazón quebrantado, apregonar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. Él no estaba hablando de la ceguera física, él estaba hablando de esa ceguera espiritual. Y recuerda lo siguiente, el ciego está ciego, no quiere decir de que no pueden ver muy bien, quiere decir que no ven en lo absoluto. Por eso es la razón que los predicadores son tontos cuando tratan de alcanzar al mundo con el Evangelio intelectual. El problema no es el intelecto del hombre, el problema es el corazón malo y solamente el Espíritu de Dios puede alcanzar. Ese corazón espiritualmente ciego, y permítame decir esto una vez más, es muy importante. Usted nunca alcanzará ese ser querido argumentando con ellos. Usted nunca los va a alcanzar tratando de mostrarles lo único que puede hacer es vivir para Dios al punto donde ellos puedan ver a Cristo en su vida, y el Espíritu Santo entonces puede obrar en sus corazones y obrar en sus vidas. ¡Gloria a Dios! Ahora, muchos en la iglesia también están ciegos a ciertos aspectos del Evangelio. ¿Puede tener sus ojos abiertos a una parte y ciego a otra parte? Sí, claro que sí, definitivamente que sí, espiritualmente ciegos. Los católicos nos dicen que la iglesia es la respuesta. No, la iglesia no es la respuesta. La cruz de Cristo es la respuesta. Nuestros amigos pentecostales de la unicidad dicen que hablar en lenguas es la respuesta. Es bíblico, pero no es la respuesta. La cruz de Cristo es la respuesta. Nuestros amigos de la iglesia en Cristo nos dicen que el bautismo en las aguas es la respuesta. El bautismo en las aguas es importante, pero no es la respuesta. La cruz de Cristo es la respuesta. Nuestros amigos de Palabra de Fe nos dicen que Jesucristo estando en el infierno por tres días de noche torturado es la respuesta. No, la cruz de Cristo es la respuesta. Nuestros amigos adventistas del séptimo día dicen que el día séptimo es la respuesta, pero no, la cruz de Cristo es la respuesta. Están ciegos, están ciegos. Tienen que entender eso. Y permítanme decir lo siguiente. A cada uno de ustedes que sabe y entiende, conoce y entiende el mensaje de la cruz, dé gracias a Dios por eso. Usted nunca ayudará a otros cristianos a verlo, comportándose con una actitud superior y más santa que los demás. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Permítanme repetirlo. Usted puede conducirse en una manera de, bueno, yo sé más que tú y tú no eres nada, porque no sabes nada, no vas a cubrir ningún terreno en lo absoluto. Ustedes me están siguiendo en lo que les estoy diciendo, una actitud de superioridad de que lo sabe todo más que los demás. Eso no es de Dios. Es orgullo espiritual que ha entrado a la vida y debe entender que nunca va a ayudarlos a ver de esa manera. Usted sea amable con ellos, cordial, ámeros, que vean a Jesucristo y este crucificado en su corazón y en su vida. gloria a Dios. Ahora, Acás, el líder de Judá, el rey de la nación la cual Dios se había bendecido, aunque había sido dividida poco tiempo atrás. Pero escúcheme cuidadosamente sobre esto. Una iglesia nunca puede subir por encima de su liderazgo. ¿Me sigue? Ahora, lo voy a repetir una vez más. Una iglesia no puede crecer por encima del liderazgo. Si ese púlpito es débil, la mayoría de ustedes serán débiles. Si ese púlpito es fuerte, la mayoría de ustedes serán fuertes. Ahora, usted no lo va a recibir por osmosis, pero de la manera como se diseña por el Espíritu San. Si usted está visitando una iglesia que está comprometiendo el mensaje desde el púlpito, debe salir de ella. Permítame decir, toda una denominación no puede aumentar más, subir más que el liderazgo que está dirigiendo la denominación. Ahora, hay algunos quienes sí, siempre hay algunos que sí, pero ampliamente todos no van a subir por encima de tal liderazgo. Yo tuve una carta que se me envió hace un tiempo atrás y, bueno, no fue a nosotros que se nos envió la carta, sino a otra persona. Le habían escrito al superintendente general de una denominación en particular, diciendo que Francis en su programación con John y Lauren y Donnie habían tratado con este tema de la vida con propósito. Y escuche lo siguiente y entiéndame, ese libro vendió 30 millones de copias. Amigo, cuando todo el mundo lo quiere, aún los musulmanes, algo anda mal. Me está escuchando lo que estoy diciendo. Cuando el mundo aplaude y el mundo dice, eso es maravilloso, eso debe de ser la señal de que no es de Dios para usted. Yo no creo que me están escuchando. Cuando esta ciudad de Baton Rouge, cuando los líderes empezaron a decir, oh, el Centro Familiar de Adoración, oh, maravilloso lugar. Sí, ahí es donde debe de visitar. Y su liderazgo es maravilloso. Esas personas maravillosas. Hay algo que está mal con esta iglesia. Tenga cuidado, sea sabio cuando todo habla bien de usted. Cuando el mundo dice, ese es el tipo de mensaje que nos gusta escuchar, un mensaje bueno. Usted puede estar seguro que ese reprobado está escuchando lo que él o ella quiere escuchar. Y no lo que él o ella necesita escuchar. No pueden subir más alto. La denominación no puede. Y las personas nos enviaron una carta de respuesta del subpendiente general de esa denominación. Él claramente dijo, nosotros apoyamos la vida con propósito, ese libro. Creemos que es la respuesta de Dios para este tiempo. Y no estamos de acuerdo con lo que los suágueres están predicando. Bien. Porque yo lo conozco. Y si hubiese dicho, oh, sí, qué maravilloso lo que predican. Hubiésemos estado investigando qué es lo que estamos predicando. Yo quiero que escuche lo siguiente. El liderazgo tiene que establecer el tono, el ritmo del énfasis espiritual. Y si el liderazgo espiritual no establece ese tono, no será establecido. Cuando ciertos predicadores, en algún momento específico, llegaron a la iglesia de Antioquía y vinieron desde Santiago, el medio hermano del Señor. Realmente no se puede llegar a una posición mayor que esa, de lo que era Santiago del Señor. Sí, Santiago no sirvió al Señor durante el ministerio de Cristo, pero el Señor le apareció a él después de su resurrección. Y Santiago entregó su corazón y su vida al Señor, a Cristo. Ahora, yo no sé, la iglesia de Jerusalén era una iglesia grande. Tal vez Santiago conocía a esos predicadores, tal vez no. Pero sí sé lo siguiente, que así como F.F. Bruce, un gran teólogo dijo, él dijo, el apóstol Pablo siempre respetó a Jerusalén grandemente, pero Jerusalén poco respetó al apóstol Pablo. Y eso es correcto. Y llegaron a la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo había movido el énfasis del Evangelio de Jerusalén a Antioquía por la situación de la ley y de la gracia. Y cuando esos predicadores llegaron de la iglesia madre en Jerusalén, eso es grande. Estoy hablando de que es una situación de alto rango. Estamos hablando de un pozo profundo. Viene de la iglesia madre en Jerusalén. Probablemente tenía 50 mil miembros en ese tiempo. Pero aún estaban atados a la ley, tratando de cazar la ley y la gracia, tratando de unirla. Y eso no podía ser. Y Pedro y Bernabé. Pedro y Bernabé. Usted tiene que entender quién es Pedro. Estamos hablando, hoy en día hablamos de Pablo como el príncipe, pero en aquel tiempo Pedro era el príncipe de los apóstoles. Él había sido escogido personalmente por Jesucristo. Este es el hombre quien acaba de caminar por las calles hacia el templo, no una vez, sino día tras día tras día. Y los enfermos por los cientos, tal vez miles de toda ciudad, pueblo en esa parte del mundo, alineados en la calle porque Pedro no podía orar por ellos y su propia sombra los tocaba y eran sanados. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Solamente caminando. Y el poder de Dios estaba de tal manera sobre su vida que su sombra tocaba a los enfermos. Y en ese momento, instantáneamente, los que no caminaban, caminaban. Los ciegos se empezaban a ver. Los sordos se empezaban a oír. Este era el hombre quien había predicado el mensaje inaugural que técnicamente fue el principio de la iglesia y vio a tres mil salvos ese solo día. Y Pedro fue movido por estos predicadores que habían llegado de Jerusalén y él se separó de los gentiles y la mayoría en la iglesia eran gentiles. no tenía nada que ver con ellos, no compartía con ellos porque ahora él estaba en la ley. Y su influencia tocó también a Bernabé, el gran amigo de Pablo. Bernabé. ¿Quién fue con Pablo en su primer viaje misionero? Y Pedro era más adulto que Pablo. Él era el príncipe de los apóstoles, pero nada de eso es el criterio. El criterio no es si eres mayor que él o más joven que él o menor. Oh, se molestaron con Gabriel. Eres demasiado muchacho. Tú no deberías de ver estado diciendo lo que dijiste. Eres muy joven. Uno llamó y dijo, por esa es la razón que los adolescentes no deben de estar detrás del púlpito. Johnny le dijo, ¿qué quiere decir usted con eso de adolescente? Bueno, Gabriel es un adolescente. Está casado y tiene tres hijas. Tiene 34 años de edad. ¿De verdad? Pero la edad no es al criterio. Previo comportamiento no es al criterio. Pablo llega a la escena y enfrente de toda la iglesia los reunió y se paró enfrente de Pedro y lo enfrentó cara a cara y le dijo, Jesucristo cumplió la ley, ha sido terminada y hoy en día es todo aquel que quiera. Liderazgo, liderazgo, liderazgo. Si Pablo no hubiese hecho lo que hizo aquel día, hay una posibilidad de que tal vez no estuviésemos aquí hoy. Piensa en eso. Y usted dice, bueno, pero ¿qué hizo Pedro? Yo no sé lo que él hizo, pero hay evidencia de que él aceptó lo que Pablo dijo. Porque él escribió sobre Pablo más adelante y dijo, nuestro amado Pablo, yo veo un sacerdote católico quien próximamente va a ser removido de su cargo. Se acerca a la iglesia más grande en Wittenberg, Alemania. O no, perdón, empieza con una W, pero se pronuncia con una B. Wittenberg, Alemania. Y clava sus 95 tesis a la puerta. Y decía muchas cosas, pero resume diciéndole a la iglesia, ese previo sacerdote le dijo a la iglesia católica, el justo no vive por la iglesia o penitencia, la iglesia, el creyente, debe de ser justificado por la fe. Gloria a Dios. Liderazgo, liderazgo. Judas está en camino al infierno por un liderazgo inapropiado. Su rey no era el correcto. Él aún había sacrificado sus hijos a el Dios Baal. Puso el cuerpo con vida en las manos extendidas de esta monstrasidad que llamaban un Dios. Encendían un fuego debajo de esos brazos y sacerdotes con túnicas negras tocaban tambores para cubrir el grito de los niños mientras eran cocinados vivos. Dios, ayúdanos. Permítame decirle, si usted trata de criar sus hijos sin Dios, usted está sacrificando a ese hijo a demonios. Madre, tome una posición por lo correcto. Padre, tome una posición por lo correcto. como adolescente yo traté de apartarme del llamado de Dios en mi corazón y en mi vida. Pero mi mamá y mi papá no me permitieron ir. Gloria a Dios. Ellos nunca me soltaron. cuando yo no quería ir a la iglesia a tocar el piano para mi papá, mi mamá, papá, llegaban a la casa de la campaña, mi mamá entraba a mi habitación y me besaba, yo me hacía el dormido, ella no lo sabía, pero yo recuerdo cada uno de esos besos. Y ella decía, señor Jimmy Swagger, mi hijo, va a predicar tu evangelio. Gloria bajando la catarabuce. Gloria a Dios. Alguien debe exaltar en este lugar. Usted no puede apartarse de ese tipo de amor. Dios sabía cómo responder oraciones. Así es. Primero Jerry Lee empezó a ir conmigo a la iglesia. Jerry Lee y yo íbamos y tocábamos todas las noches en la iglesia. Y luego mi hermana llegó un día y dijo, la muchacha más bella que has visto en tu vida está en el coro. Y yo le dije, no me interesa. Pero se quedó conmigo eso. Y yo estaba allí aquel domingo en la mañana mirando ese coro y yo la encontré, la encontré. Y mi corazón empezó a alguien dice predicador, pero mire su esposa está en la plataforma. Sí, ella es la que yo vi. Gloria, aleluya. Pero mis padres eran líderes espirituales y el mayor liderazgo que puede tener es cuando usted afecta a sus hijos e hijas para Jesucristo. No sé las tantas veces que llegué a la casa de la escuela. ¿Sabe cuando yo era un muchacho, un niño, no había una puerta en mi casa que tuviese un cerrojo? Una cerradura, nunca cerrábamos las puertas, el tiempo cambiado. Ahora, tal vez era que no teníamos nada para que nos robasen. Tal vez ese era el caso, pero nunca tuvimos, yo llegaba a la casa después de la escuela y mi mamá estaba cantando, Dios me escucha lo que digo, el poder de Dios estaba sobre ella y ella estaba cantando Oh, it's victory in Jesus my Savior forever Oh, he sought me and he bought me with his redeeming love Oh, he loved me ere I knew him and all my love it's due him He plunged me to victory beneath that plant 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 in flower in ese momento mi cuerpo serizaba in todas mong mong duyên số nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy từ khi gặp em google hết tác dụng bởi em là tất cả những gì anh cần tìm giống một kho báo để ngăn người khác đúc tới đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím ghét phải lặng im có em như cô bạn nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi vì em sở hữu hấp dẫn vô hạng yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên mọi thứ mù mịt giống như đúng chết báo mãi hy vọng chờ đợi ngóng chôm đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao hương thương một ngà vương trên mái tóc em gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước áo huynh là loài hoa đẹp nhất trong bóng minh cuộc đời này ưu tối đang cần em bước vào đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia hãy đưa cho anh cuốn tư điền vì cảm xúc lạc 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 cuando nosotros empezamos a dejar de predicar la cruz aquí cuando detengamos de predicar el bautismo con el espíritu santo y la evidencia de hablar en otras lenguas en esta iglesia cuando dejemos de predicar la sanidad divina que él es nuestro sanador que jesucristo es el sanador divino cuando dejemos de llevar este evangelio a todo el mundo oro de que alguien convierta esto en una estación de gasolina porque no va a valer dos centavos este lugar pero mientras yo esté aquí mientras Dani esté acá mientras Gabriel esté acá mientras estos predicadores estén acá este evangelio de jesucristo será predicado sin temor ni compromiso a todo a todo el mundo Pablo tuvo que pelear con esa situación de la ley la gracia todo su ministerio pero él no titubeó y él nunca comprometió la palabra acá llega a Damasco Siria él él ahora es un tributario de Asiria a quien conocemos como Tiglath Pileser el rey de Asiria no Siria sino Asiria y ese tonto ve en frente del templo de Baal ese altar y él le pide a Tiglath Pileser que había traído el altar con él de Asiria porque ellos hacían eso para sacrificar a su Dios o dioses le pidió a Tiglath Pileser si puedo tener el diseño la hechura de este altar yo quiero uno para Jerusalén porque quería un altar para Jerusalén porque si él tenía uno ya Tiglath Pileser le da la hechura el diseño él los lleva a Urias el sumo sacerdote y ese es el tonto número dos y él edificó el nuevo altar y toman el altar que estaba ante Jehová la escritura dice que el altar estaba al frente de Jehová y lo pusieron a un lado y su palabra su biblia dice en ella yo no sé qué voy a hacer con eso pero yo voy a indagar en eso pero no es la traducción correcta fue traducido equivocadamente de hecho dijo yo no sé qué uso le daré a eso así que pónganlo a un lado y él ofreció sacrificio en ese nuevo altar y el altar de Dios había sido puesto a un lado y eso es exactamente lo que la iglesia moderna está haciendo hoy entienden qué es lo que estoy diciendo están prestando la manera del mundo la cruz de Cristo ha sido puesta a un lado ya no necesitamos eso más nuestro altar es bello están diciendo suáguen lo que estás haciendo no va a funcionar más bueno por qué no me permite enviar tal vez mil correos electrónicos de personas en todo el mundo borrachos que han sido libertados vidas que han sido cambiadas enfermos sanados ataduras que han sido rotas el poder de Dios no es real por qué no me permite enviar unos cuantos no su nuevo altar no funcionará y él ofreció sacrificios en ese nuevo altar que estaba mal en eso él está ofreciendo corderos holocaustos y y o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo que les dije hace un momento atrás. Una iglesia dice el bautismo en las aguas es la respuesta. No, ustedes han hecho un nuevo altar de eso. Otro dice la iglesia es la respuesta. No, hicieron un nuevo altar, la cruz solamente es la respuesta. El altar que Dios hizo que Salomón hiciera, les dio los planes a David. Y, escúcheme, ese altar que fue diseñado por Dios, donde el fuego tenía que estar encendido 24 horas al día, 7 días a la semana. Donde los corderos, los bueyes, las ovejas tenían que ser puestas sobre ese altar. Y sus cuerpos tenían que ser consumidos. Lo cual tipificaba, tipificaba al Señor Jesucristo. Y el gran Salmo 53 de Isaías que le cité al principio de este mensaje. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, emudeció y no abrió su boca. Cada cordero ofrecido en ese altar era un tipo de Jesucristo. Y el precio que él pagaría por mi salvación y su salvación. Ese altar tenía 30 pies de anchura. 30 pies, son tal vez desde aquí a la parte de atrás de ese banco. 30 pies de ancho y 30 pies de largo. Y 7 pies y medio de altura. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, escuche. El lugar santísimo en el templo, donde el arca del pacto descansaba. Donde los querubines estaban mirando sobre el propiciatorio. Y donde Dios residía entre el propiciatorio y los querubines. Por eso la Escritura dice, el altar estaba ante el Señor, ante Jehová. En ese lugar santísimo, en el templo, el arca del pacto propiciatorio, los querubines. Ese altar era el mismo tamaño como el lugar santísimo lo era. El lugar santísimo tenía 30 pies de largo y 30 pies de ancho. Queriendo decir que la gracia de Dios es tan grande como el juicio de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo voy a repetir. Ese altar fue diseñado de esa manera por Dios. El Señor no le dijo a David, solamente es un altar. Le dijo, 30 pies de largo y 30 pies de ancho. Tiene que ser hecho de cobre. La Escritura dice bronce, pero en aquel tiempo no había bronce. Es cobre. Eso significa que mi gracia y misericordia, tipificados por los sacrificios, serán tan grandes como mi juicio. Y en cada esquina habían cuatro cuernos, uno en cada cuerno, al norte, sur, este y oeste. Los cuernos doblados hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera. Al norte, al este, al oeste, al sur. Gracias a Dios, que esos cuernos. A Dios, por 받아 behalda. Al norte, al norte, al r y el cielo. Ya Khi say anh thường, hãy nhắc về em. Mong khỏa lấp những ưu tối Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca Ngày xưa cũ ta hát về nhau Nhớ những giấc mơ ta từng ước To tát về sau Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình Thấy không gian trở nên tồi tệ Mọi thứ bao phủ chính mình Em đâu còn như điều anh mơ anh cũng tự nhủ chính mình Nhưng mà thôi em nào ai giỏi Mà đủ tính tình Chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo Trong cơn say mọi thứ cuồng quay Anh trở thành gã trí phèo Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở Ý anh là em như cô tấm Nhìn em như thị nở Đêm vàng nàng ngón tay sám vàng vì đốt cả bao thuốc lá Căn phòng chung ký sữa nồng ấm Bây giờ sao bút giá Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu Anh thường ngồi trong một góc tối Nhậu suốt cả đêm thâu Em mang con tim anh đi đâu Khiến anh mù quang vẫn cố giang Mỗi khi đau Em mang con tim anh đi đâu Điều gì tròn váng để xứng đáng Ướt mi nhau Em mang con tim anh đi đâu Khiến anh mù quang vẫn cố giang Mỗi khi đau Em mang con tim anh đi đâu Điều gì tròn váng để xứng đáng Ướt mi nhau Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn Cứ dậy thêm đâu Tên nhau anh cố gắng không nhớ Để mà quên đau Đào sâu trong ngàn điều muốn nói Nhưng chẳng nên câu Bao lâu để tổn thương Phải mở đi những vết dấu Vì sao thiếu em đời tôi như Bài văn thiếu ý Vì sao chỉ biết yêu thôi Chẳng hiểu gì Giải khờ khi con tim cần người Không phải người cần Giải khờ dẫn thân mãi để kiếm Trời dưới đất Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất Tương tư chiều cuốn cuộc đời Theo hướng mặt trời xa đi Tương tư chiều mặc kỷ niệm Ôi còn gọi ta chi Biển tình dù bao la Nhưng mặn chát đắng Và biển anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Yêu yêu là xuống cả địa ngục Vì đã chót tim như là xuân diệu Yêu là chết ở trong lòng một ít Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Pacific Garns Mission en Chicago, Illinois. Antes de venir a Cristo era un borracho de la orden más grande. Billy Sunday fue salvo bajo el ministerio de este hermano, pero de todos modos, él estaba tan atado por el alcohol que cuando su niño estaba muriendo y el doctor le dijo solamente hay una medicina que tal vez pueda detener esta enfermedad. Él escribió el nombre, se le entregó a Mel Trotter, su padre, el niño estaba allí y le dijo aquí hay 35 centavos, tiene que recordar que 35 centavos en aquel tiempo era mucho dinero. Vaya y compre la medicina, pero rápido, pronto, que tal vez la podamos salvar. Y este hombre estaba tan atado por el alcohol que él tomó los 35 centavos y compró una botella de whisky con eso. La niña murió. Él estaba en tal condición, usted tal vez dice, esa bestia debió de haber sido asesinado, pero permítame decirle que el pecado lo llevará más allá de donde usted quiere llegar y le costará más de lo que usted puede pagar. Cuando enterraron la pequeña, se acercó al sarcófago y le quitó los zapatos de sus pies, se los llevó, los vendió para comprar alcohol. Y permítame decirle, todo el intelectualismo en el mundo y toda la ayuda psicológica y terapia en el mundo no puede tocar una mente que está tan enferma como esa estaba, pero Jesucristo sí puede. El antiguo altar sí puede. El antiguo altar sí puede. Y Mel Trotter, milagro de milagros, escuchó la gran historia de que Jesucristo salva. Y a pesar de lo terrible que él había sido, mientras el salmista cantó, Jesucristo salva. Y él no lo dejó. Y él no me dejó. Oh, Jesús came into my heart, came into my soul. Well, I used to be oh so sad. Now I'm free and glad that Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Permítame decirle algo. El Jesús que cambió la vida de Mel Trotter, y la de millones puede cambiar la suya hoy. Oh, Jesús got a hold of my life and he won't let me go. I said, Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad. Now I'm free and glad Jesus got a hold of my life and he won't let me go. puestos de pie puestos de pie, puestos de pie, Quiero que Francis, Gabriel, Don y los hermanos, por favor, quiero que pasen acá al frente y se paren acá. Siento que el Señor está tratando con personas aquí el día de hoy. y permítame decir lo siguiente, su mundo puede cambiar. que el Señor Gracias por ver el video. Cambiar para una mejor vida y voy a hacer la pregunta. Ustedes aquí y ustedes por televisión, por la radio, el internet también. Si ustedes salieran por esa puerta y muriesen antes del atardecer, ¿estarán listos para irse? Debe responder esa pregunta. Piénselo. Y es que yo no tengo ninguna duda, yo no lo sé, pero no dudo que hay personas aquí en esta mañana que están atados por el pecado de alguna manera. Yo no quiero saber de qué manera. Eso, Dios cuida de eso. Nosotros vamos a cantar y yo quiero que usted pase. No le pedimos que sea miembro de esta iglesia, le pedimos a usted que cambie su vida. Y debería decir que permita que Jesucristo cambie su vida. Pero usted tiene que venir a Él antes de que Él lo pueda hacer. Y yo quiero que pase. No importa quién usted sea. Joven, adulto, blanco, negro. Yo quiero que pase. Jesús tiene un poco de mi vida y Él no me dejará ir. Dije que Jesús vino a mi corazón. Vio a mi alma. Dije que Jesús vino a mi corazón. Uno de los dos de los de todas aniversos country. Die schístiles para que Constitution tu Christ. Le dagueras se cuida de ti. T秤 conmigo. Jesús vino a mi corazón. Você vio a mi Danielle. L cinqüe a la cabeza. Dios vino a mi corazón. Jesús vino a mi corazón. I used to be old so sad Now I'm free and blessed Jesus, God, all of my life And you won't let me go Quiero que miren al hermano Swagger por favor por un momento Y usted por televisión, radio, internet Dios está donde usted está Y su mundo puede cambiar en unos momentos Yo voy a orar La oración de arrepentimiento Yo la he orado con millones Y yo no estoy exagerando En todo este mundo Y yo quiero que usted ore conmigo Decir palabras no le salvarán Pero si usted cree lo que está diciendo Entonces usted será salvo Y en unos momentos Su nombre será escrito En el libro de la vida Ahora, inclinen sus rostros por favor Y ustedes por televisión La radio y el internet Inclinen sus rostros también Por favor, oremos Padre que estás en el cielo Dear God in heaven Yo vengo a ti I come to you En el nombre de Jesús In the name of Jesus Te pido perdón por mis pecados I'm sorry for my sins De la manera que he vivido Por favor, perdóname Please forgive me Con mi boca Yo confieso Al Señor Jesús En mi corazón Yo creo Que Dios resucitó a Jesús De entre los muertos Y Él está vivo Y Él está vivo En este momento Yo entrego mi corazón Entrego mi vida A Jesucristo Yo lo hago El Salvador de mi alma Y el Señor de mi vida Y de acuerdo a su palabra Que no puede mentir Yo soy lavado Soy limpio Soy perdonado Yo soy salvo Gloria a Dios Alabado el Señor Alabado el Señor El Salvador de mi alma